Cáncer, Cáncer, te traigo una lectura general, vamos a ver un poquito todos los aspectos. Traigo un tarot nuevo, Cáncer, espero que te guste también. Comentame qué te parecen mis lecturas y podés colaborar conmigo a través de cafecito, ¿sí? Vamos a ver, Cáncer, qué energías trae este nuevo tarot que tengo para vos. Es un tarot dark. Energías nuevas, Cáncer, vamos a ver. Bueno, wow, peleita. Ahora, cuando veas esta lectura, igual, si no te resuena, soltalo, por supuesto. Pero es una lectura que estoy haciendo en febrero, así que las energías están como medias aguerridas. Creo que a vos te afecta un poco en el tema económico, en el tema laboral, si tenés trabajo, por ejemplo. Cuidado con el tema de las discusiones con compañeros. También creo que Cáncer está con una mentalidad de querer sanar algunas cuestiones que han hecho daño. Puede ser que haya, que por ejemplo, no sé, hayas pasado por fuertes discusiones con personas y te hayan lastimado, por ejemplo. Entonces, como esta energía de querer sanar, pero como que se sale triunfante igual de algo, ¿no? Se sale como triunfante de algo, Cáncer. Me gusta esto, se ve igual una cuestión de un poquito de estrés o de hacer malabares, por ejemplo, con cuestiones medias trabajo y media mezclada con la emoción, ¿no? Acá hay energía de gente muy fría, que puede ser de signos de acuario, muy fuerte la energía de acuario, de libra o de géminis, muy fuerte. Y también hay energía de gente de fuego, que puede ser Leo, Sagitario, bueno, este y Arias, ¿no? También Leo, también veo Leo otra vez. Entonces, pasa lo siguiente, Cáncer. Yo creo que estás con ganas vos, o si estás pensando en otra persona, yo generalmente igual trato de hacer las lecturas para el signo, ¿no? No lectura de espejo como hacen otros tarotistas, pero me da la sensación como que si, por ejemplo, vos vibras con energía masculina, estás como en una cuestión de decidirte entre dos opciones, me da la sensación. Es lo que te decía de gente de aire o gente de fuego, o por ahí mismo, si sos mujer, por ejemplo, tenés una transmutación energética. Vas a pasar de estar racional, pensante, idealista, a fuego, pasión, actividad, ¿no? Me gusta esto porque se sale como de este dolor. Veo a Cáncer con una necesidad de pasar del dolor a ya sanar emocionalmente, y hasta inclusive volverse a enamorar de alguien, me da la sensación. Cáncer lo que tiene es que, si estás solo o sola, por ejemplo, es un excelente momento para conocer gente, ¿sí? Muy bueno. Sobre todo para volver a creer, digamos, ¿no? Volver a poner un poco de ganas, ¿no? De enfoque en esta vida sentimental. Yo creo que sí, que Cáncer ha atravesado por algunos cortes o mínimo, algunas fuertes peleas o atención, para prevenir también esto, y bueno, mucha necesidad de conocer gente, de charlar, de decidirse entre... Atención igual porque va a haber opciones que no son buenas y va a haber opciones que sí son buenas. Vas a tener que ser muy objetivo en este sentido, ¿no? De decidir bien con quién te querés relacionar. Hay gente que te puede ofrecer algunas cosas, pero son traicioneras, hay gente que te puede ofrecer cosas que te generan desconfianza, pero a la vez son gente buena, ¿entendés? Puede estar media mezclada esta energía rara, porque aparte se pasa, como ya te digo, de estar muy inactivo a querer todo. De estar muy quieto a estar muy apresionado. ¿Entendés? Atención con el tema de querer liberarse también, Cáncer, a través de discusiones de algunas personas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, muy interesante también con el tema de, por ejemplo, yo creo que hay energía de contactarse con nuevos socios, por ejemplo, también. Porque se ve un poco el tema económico en el tema de amor. Está mezcladicto, ¿no? Entonces, yo creo que vas a salir a buscar nuevos socios, si estás en un emprendimiento, con algo creativo, con gente, por ejemplo, es un momento para buscar nuevos socios también y decidir mejor. Y bueno, siendo objetivo o objetiva, por ahí vas a necesitar que alguien te dé un buen consejo. Inclusive también vas a necesitar saber distinguir, ¿no? Creo que esta es la cuestión. Estás con muchas cosas, mirá la carta que se cayó, Cáncer, The Lovers. Me encanta César, o yo también. Los enamorados, los enamorados. Creo que el enfoque está ahí, ¿no? En tener que decidir realmente por una cuestión... Esto que te digo del 7 de copas, mírala. Yo creo que es un momento en el cual se te pueden ofrecer, sobre todo si estás solo o sola, o si estás en pareja, otras personas te aparezcan ahí, ofreciéndote cosas, ¿viste? Bueno, la diferencia que hay con esta carta es que esta carta, digamos, The Lovers, según yo, el amor es algo que tiene que ver con empatía, con respeto, con cuidado sobre el otro, con los halagos de corazón, que no tiene nada que ver con las bajas pasiones, ¿no, Cáncer? Entonces creo que es un momento en el cual vos te estás enfocando mucho en esto, más sobre todo viniendo de este 3 de espadas que está acá arriba, en tu mentalidad, como que vos venís medio dolido o dolida por algo que ha sucedido, entonces ya es momento de sanar, y te vas a sanar exitosamente, ¿sí? Pero vas a tener que aprender a distinguir y también darte cuenta que tuviste que atravesar por una lección sentimental, ¿no? Entonces, bueno, también mucha actividad con el tema de los amigos, por ahí necesitas un mediador con el tema de los amigos para sanar algunas cuestiones, pero bueno, estaba muy interesante también, estaba con el tema de que a veces había caído la carta de los enamorados en el tarot de Osho, y bueno, tal vez lo que está sucediendo acá es que Cáncer está como, digamos, restaurando el modo de pensar en el amor, ¿cómo decirlo? Como que Cáncer está reevaluando el modo de amar también, ¿cómo ama? Soy libre cuando amo, el amor verdadero no atosiga tanto, ¿no? Hay que experimentar un poco más de libertad en el amor también, inclusive puede ser. Liberarse de las pasiones, yo creo que sobre todo si estás en pareja Cáncer, el atosigamiento puede llegar a venir por esto. Tal vez decidís separarte, decidís liberarte de una cuestión que te apresionaba, que te hacía doler mucho y exitosamente, ¿no? Pero vas a tener que experimentar esta libertad. Y si estás solo sola, también creo que sos tan libre que no te das cuenta, ¿no? Digamos, es como, hay que experimentar un poco más. Esta carta es la típica salida abraza a un árbol. Así que, experimentar la realidad, lo que se viene, lo que hay, lo que es genuino, ser más racional con las cosas. No dejarse llevar tanto por las emociones bajas, ¿no? Sino por las emociones buenas. Porque sale el diablo de la templanza. Y bueno, atención con el tema del amor, porque yo creo que por ahí estás esperando que vuelva alguien. Si estás esperando que vuelva alguien, hay muchas posibilidades. Esta persona tiene muchas posibilidades. Entonces, no sé si va a salir muy bien el tema de volver con alguien. Pero sí me parece, Cáncer, que vas a tener que enfocarte en esto. En tus verdaderos sentimientos, en cómo los querés sentir. Y en cómo también, porque no está mal ser sensible. El tema es cuando el desborde afecta demasiado a todas tus relaciones también, Cáncer. Así que, esto es para tener muy en cuenta de que sí va a haber mucha pasión. Y estás muy bien aspectado para el tema del amor. Vas a tener que pedir ayuda en el tema de trabajo. Pero sí me parece que es un momento para el cual, cuidado con el desborde emocional que pueda llegar a traer peleas, digamos. Porque no está mal ser sensible, pero sí cuando eso trae peleas, ¿no? Entonces, bueno, a experimentar un poco más la libertad también. Y salir un poco de las presiones mentales. Sentir de verdad, con el corazón, ¿no? Empezar a sanar realmente, sacar un poco las corazas. Ser fuerte no es tener una coraza, sino que, digamos, es como sosegarte porque te perjudicas, ¿no? No es reprimir, sino que es sosegarse. Así que, bueno, también es un momento para fin de mes descansar. Cáncer, espero que te haya gustado. Comentame, suscríbete. Y, bueno, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!